Feliz Navidad a mi tío de Barcelona y a mis primos de Barcelona también. Mi tío Paco, mi tía Mati, mi prima Marisol y mi primo José Pablo. Y aquí tengo, y en Sevilla también tengo, en Sevilla, en Alcalá. Mi primo Guillén y mi primo Jesús. Feliz Navidad a todos.